Yo estoy impresionada porque, ¿qué es esto? Son divertidos. Yo los veo, mi Mónica. La gente no se imagina que hay gadgets sencillos y muy económicos. Estos son de 10, 5, 4 dólares. Este, por ejemplo, hacer sushi no es tan sencillo. No. Por lo menos para mí no lo es. Entonces yo necesitaba un chef que me enseñara, pero era muy costoso. Entonces definitivamente encontré este gadget que funciona como una bazooka, tal cual, como si fuera un arma, pero no lo es. Yo lo quiero probar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probar acá con el arrocito. Ajá. Chiqui, chiqui, chiqui. Ay, qué padre toda la tecnología. Oye, cómo hemos avanzado. Imagínate ahora hasta para hacer sushi, ¿qué tal? Exacto. Y vamos a hacerlo, obviamente, lo vamos a hacer rapidín. Sí, claro. No vamos acá a tomar todo el programa porque si no aquí me tienen todo el programa haciendo el sushi. Le ponemos la hoja. No, esa es al final. Esa no viene acá adentro. ¿En serio? Esa no viene acá adentro porque lo que nosotros queremos, y lo voy a echar un poquito más de arroz, lo que queremos es que aquí el rollito, esto lo que va a hacer es compactarme el arroz, esto mismo. Yo después le pongo esto. Esto es al final. Pensé. A menos de que quisieras que fuera el alga adentro. Tú sabes que puedes hacer el sushi de diferentes maneras. Ajá. Ya estoy aprendiendo esto porque... Exacto. A ver, ahí como que no se rompea. Por favor, le cierras ahí. Ándale. Y me falta la parte de acá afuera. Entonces, ¿qué hago? Todavía no, todavía no, todavía no, Carlita. Ahí ya está cerrado. Exacto. Por ahí se me iba soltando al otro lado. Listo. Pero tengo un problema, chicos, ¿dónde está aquí mi otra parte? Ok, bueno, y luego lo empujamos. Lo empujamos. Voy a poner la mano acá en esta parte porque no sé qué me la hicieron. Chum, chum, chum. Entonces, lo que hace es que comprime, lo hace todo compacto, le hace el rollito. Ahí está, ahí está, ahí lo veo. Muy bien, Mónica. Se ve que has hecho el sushi anteriormente. ¿Esto qué es? ¿Esto es para qué? Para peinar la cebolla. No, mentira. ¿Cómo? ¿El tomate también? Ustedes generalmente, a ver, no todas somos expertas en casa. Muchos de ustedes seguramente sí lo son. En mi caso en particular no. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes simplemente... Vamos a me parece el tomate porque si no te va a restar. No quieres que quede oliendo. Exacto. Entonces, simplemente lo que ustedes hacen es que quieren rebanar este tomate. Yo no soy experta en rebanarlo así. Así que yo, literal, pongo esto acá. Sostengo el tomate. Es un gadget súper sencillo y lo ponemos acá. Utilizamos la tabla, que de una vez vamos a hablar de ella en un momentico. Por favor, tú, ¿qué hago? Yo quiero rebanas. Jalo para acá. Por los pedacitos, no, con el cuchillo, tal cual. Simplemente es lo que divide. Ay, Dios mío. O sea, ¿para qué quede? ¿Ya vieron que todo tiene su utilidad? Y quedan divinamente rebanados los tomates. Mira, Johnny, entrale para que le compres esto a tu esposa. Espérate, 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 déjame ayudarte. ¿Qué pensaron? ¿Quiere una peinilla para Johnny? Para mí es una tortura hacer ese tipo de cosas. Bueno, para mí también y para mí es súper peligroso porque no todos somos diestros como es Carla, porque Carla sí es diestra. Carlita sabe y a ella le encanta hacer el tipo de diestra. O sea, ¿qué quedó igualito todo? Exacto. A ver, ahora este... Vamos a hablar de este. Este es muy divertido porque ¿qué hace? Que uno no tenga que rebanar y cortar muy finito el perejil o todos estos que tenemos acá, sino cogemos una ramita, obviamente, recuerden, lavarla siempre en casa, ojalá con agua y un poquito de jabón, la metemos por acá, ¿cierto? Johnny, ve tomando nota para... Oiga, déjame decirte, mis esposas de las que hace el sofrito a mano y yo soy la persona, adivina quién es el que está cortando todo este tipo de cosas. Y tu esposa es la que te dice, oye, Johnny, apúrate que ya va a estar la comida y tú no lo has cortado, o si eres fácil. No, 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 yo lo que hago es hacer el sofrito, ella es la que cocega en casa. Miren, miren cómo sale, vamos a ver esta... Hay que meterla más, meterla más, hacerle un poquito de presión. Métele presión. Ahí, 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 miren, maravilloso. Miren cómo sale, miren cómo sale, finito, finito, que es lo que queremos. Oye, eso a mí me ayudaría muchísimo para hacer el sofrito, de verdad que sí. Y lo puedes espolvorear, lo puedes espolvorear encima del arroz o de lo que tú quieras. Una pastita bien rica, le echas un poquito así para darle de color, ¿verdad? O cuando haces un postre y le quieres poner algún perejilcito, una cosa por el estilo. Ay, yo quiero este, me encantó. Uno llega siempre a los restaurantes, a cualquier lugar y se untan las manos totalmente de limón y muchas veces se puede manchar, pues tengas mucho cuidado. Abre la boca, Johnny. Abre, a ver. Es de tan lejos, es de tan lejos. Ustedes en casa, miren, el limoncito, el limoncito, lo espolvoreamos así, ¿ven? Yo te digo ahora, para mí, yo te digo ahora. Oye, ese está bueno, ¿sabes para qué? Ese te confieso que yo lo tengo en mi casa y te voy a decir que para qué me gusta, ¿no? Para las ensaladas, cuando quieres echarle así poquito, queda rico. Y allá para las ensaladas, bueno, y terminemos el día de hoy con lo siguiente. Esta cajita que ustedes ven acá, es la cajita perfecta para las dietas o, por ejemplo, para guardar las tarjetas de crédito a Carlita cuando está gastando demasiado. Se muere, se da un ataque. O guardarle cualquier otra cosa, por ejemplo, un niño está muy necio y entonces la tableta hay que guardársela ahí o el celular o lo que sea. O sea, hay de diferentes tamaños. Esto es una caja de seguridad. Para los que están comiendo mucho, literal, yo acá quiero que vean el display de este pedacito. ¿La programa? Acá lo programo, yo le pongo, por ejemplo, que la voy a cerrar y le pongo vamos a cerrarla una. Pero ya no puedo comer galletas hasta las 12 de la tarde. Hasta las 13 de la tarde. Estas galleticas eran para Carlita, ya lo puede comer. Acá lo oprimo, me da 5 segundos para arrepentirme. ¿Te arrepientes? No. 2, 1, se cierra. Y ya no la puedes abrir hasta la hora. Sí, acabo de ver cómo se abrió aquí. Esto no lo abre nadie. Les quiero decir que la única forma de abrirla es literal romperla y puede ser muy importante. Muy peligroso, así que no lo recomiendo. Son gadgets para la cocina que sirven. Wow.